Bueno, yo acabo de llegar y encontrarme con la situación, con la realidad, ¿no? Me enteré todo por mensaje de texto, pidiendo ayuda, socorro, auxilio de mi hermana con su bebé chiquitito y mi hermano, que son los que viven acá. Esta es mi casa paterna, viví toda la vida acá. Y me contaba la inundación, nunca pensé que era tan grave como cuando empecé a escuchar los audios de que pasaba, ¿no? Vengo acá y la verdad que la situación es catastrófica, se perdió todo lo que tenía. Ellos están bien, por suerte, que eso es lo que más importa también, tanto el bebé como mis hermanos, los animales que tenemos varios acá también están bien, pero sí se perdió todo lo que tenía. En un momento ella cuando se da cuenta de que estaba empezando a ingresar agua en la casa, bueno, el susto más grande fue que el chiquito, el bebé estaba durmiendo en una habitación, estaba prácticamente sobre el agua, digamos. Claro, porque ellos empiezan a sentir, o sea, estaban durmiendo la siesta y empiezan a sentir que llovía fuerte. Se levantan a apagar las cosas y se empiezan a dar cuenta que entra agua por abajo de la puerta. Nunca se imaginaron que esto podía llegar a pasar y trataron de salir por atrás para subirse al techo y era más agua. Trataron de salir por adelante, era más agua. Entonces ella lo que hace es tratar de ir a buscar a su hijo para ver cómo estaba y ya la habitación estaba totalmente inundada por arriba del colchón y el bebé que estaba durmiendo se despertó porque estaba sobre el agua, llorando. Los animales también y ahí trataron de salir y lograron salir de la casa e irse un poco más arriba porque no tan lejos, una media cuadra más arriba, el agua era más baja, ¿no? Acá era el agua por la cintura, un poco más. Y bueno, vos decís que viviste toda la vida acá, digamos, esto nunca había pasado, esto con la obra. Desde que yo estoy, que vivo acá, que fue cuando se entregaron estas casas, nunca pasó. A lo sumo, como acá siempre pasó el arroyo, se inundaba toda la calle y llegaba hasta acá, hasta el comienzo del portón, nunca una situación así, nunca una situación así. Si es la primera vez en la historia que se inunda así, que te lleva todo. ¿Y esto a raíz de qué? ¿La obra esta? Bueno, que está en ejecución, pero... No tengo mucha idea, pero supongo que es de la obra, porque empezó la obra y empezaron todos los inconvenientes, no solamente el inconveniente diario del trabajo, que eso se entiende, pero sí esto de la lluvia. Lloró una hora, una hora y media de manera continua y pasó esto. Acá decía, hay otra colega que vive en la misma cuadra que decía que lo que trancó, digamos, el cauce del arroyo fueron parte de esas obras que estaban en ejecución, digamos, esas maderas, digamos, que fue trancando las bocas para que se desagote, digamos. Puede ser que eso suceda, puede ser que no hubo previsibilidad de saber que esto podía pasar y apurarse a hacer eso o levantar los escombros para que no pase esto, porque son muchas familias las afectadas. ¿Y hace cuánto que está esta obra, sí? Y ya hace varios meses, sí, hace varios meses que empezó, que uno cuando empezaron las obras, ¡ay, qué suerte! Van a entubar, ya no se va a inundar la calle, que era lo que se inundaba y nos complicaba la vida. Imaginate ahora que se inunde la casa hasta la mitad. Bueno, y decías que tu hermana, bueno, perditeó. ¿Cómo la gente por ahí te puede ayudar? No sé, ¿algo pudieron rescatar? Estamos viendo que están sacando las cosas totalmente mojadas, los muebles, digamos, nada. Hasta ahora no te podría decir qué se necesita, qué se puede recuperar. Lo que sí es que están bien, que tenemos en dónde ir, porque tenemos muchos familiares, tenemos amigos y todo, que también nos están asistiendo. Y bueno, se verá cuando esto baje, se limpie, qué es lo que sirve, qué es lo que no. Por lo pronto esta noche y varios días seguro no lo van a poder pasar acá, porque está todo mojado, no se puede prender nada.